en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Muy buenas tardes 17, 6 minutos y ya les damos las muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando comenzamos entre ustedes y nosotros y está aquí justamente el creador de este programa ya decano el doctor Jorge Enríquez Muchísimas gracias doctora María Luján Batallán Feliz día de la primavera Muchas gracias Me olvidé traer una flor, no me olvidé no vine a los apurones pero se la debo también a Gerardo porque si no Gerardo se pone celoso, si no le mando flores No tengas problema, la próxima con una merienda completa en el que Por eso lo solucionamos o sea es lo mismo Me pasa que una flor se va a opacar si yo te la doy a vos Ay claro, por eso, vamos por la merienda Eso mismo Bueno, buenas tardes nueva edición de nuestro programa entre ustedes y nosotros Hoy vamos a tener un programa bastante nutrido en cuanto a participaciones en cuanto tanto a calidad como a cantidad Hoy nos va a visitar un joven que ya se encuentra en el estudio Gastón Emens Hola Gastón, ¿cómo te va? ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal María Luján? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación No, por favor, es un placer acércate más al micrófono y es un placer tenerte y para que sepan que muchísimos jóvenes día a día se van acercando a los espacios justamente juntos por el cambio desde distintos lugares pero quieren estar quieren participar y quieren ser protagonistas de la Argentina en contraposición con los chicos que pobres también no encuentran un futuro y se quieren ir y ustedes se quieren quedar, ¿no Gastón? Sí, es quedarse y no solamente es quedarse porque no hay otra salida es entender que hay otra salida y que la construimos nosotros también que somos protagonistas de esa transformación así que muy contentos de estar charlando sobre eso Lo importante justamente es esto ¿no? Nutrirnos permanentemente de lo que los jóvenes están queriendo porque ustedes realmente eso decir que son el futuro no es para cargarles todo el peso sino al contrario es para decirles corrijan corríjanos a los mayores en lo que estamos haciendo mal en la búsqueda de lo que ustedes quieren y que guíennos en el camino de lo que necesitamos esto es importantísimo ¿no? escucharlos ¿qué más importante que escuchar? yo cuando escucho a mi hijo es cuando aprendo más aprendo que obviamente me reta me dice no ma por acá no es y demás y es el aprendizaje que uno va teniendo porque uno les enseñó hasta determinado lugar pero después comienza la devolución de esas enseñanzas ¿no? Yo siempre lo que digo es que realmente es como un traspaso que tiene que haber una intercomunicación entre distintas generaciones porque uno se enriquece realmente con los con la innovación hoy estamos en la era que ya no es el trabajo manual repetitivo sino es el trabajo creativo intelectual entonces me parece que es muy importante el acercamiento el estar permanentemente ayornado con el pensamiento de muchos jóvenes que yo siempre digo que cuando hablamos de política no hay política nueva ni vieja sino que hay mala y buena política independientemente de quienes eran los gestores de la misma a veces puede ser jóvenes que son muy opacos intelectualmente como también gente grande que es muy opaca y que no aprendió a lo largo de su vida nada todavía el joven tiene a su favor la ventaja que bueno todavía no termine mi ciclo o sea que todavía puedo aprender hay gente que no ha aprendido y bueno y no aprende nunca entre esa gente está el actual presidente de la república que sigue sin aprender una vez me enseñaron a mí que necio no es el que se equivoca sino el que persiste en el error y este gobierno el quillenismo en general ha sido una máquina permanente de incurrir en errores y además con una tenacidad tienen para persistir en el error pocas veces vista y tenemos vamos a hablar con Gastón en minutos nada más porque ya tenemos enganchada a una periodista de primera línea ¿no? si efectivamente es la periodista que se ha especializado entre otros temas en temas económicos y la verdad que es una delicia muchas veces ver las columnas con las sencillas que explican el diario La Nación sobre temas económicos y verla también en La Nación más en algunos programas también es muy ilustrativo y sobre todo que explica los temas económicos con sencillez muchas veces temas que pueden ser áridos me refiero a Florencia Donovan buenas tardes Florencia te saludamos acá desde los estudios de M1220 Jorge Enríquez bueno primero María Luján Batallán Jorge Enríquez y un joven que nos acompaña hoy Gastón Emens joven de la juventud de Juntos por el Cambio y la primera pregunta que te queremos hacer es buenas tardes primero y básicamente ¿qué resultado qué conclusiones sacás acerca de la visita que está haciendo Fernández a los Estados Unidos pero particularmente en cuanto al éxito o no que tuvo la gestión de Sergio Massa ante el Fondo Monetario Internacional ante Cristalina Giorgieva y que de la calva estaban vendiendo en un momento como que ha sido un éxito rotundo y yo la verdad que no lo veo pero quiero conocer tu opinión hola bueno primero buenas tardes Jorge buenas tardes a todo el equipo para mí es un placer gracias por esa presentación tan amable tan gentil y tan halagadora para estar a la altura de todo eso que ustedes dijeron en principio a ver ¿cómo fue el viaje de Sergio Massa y cuáles fueron los resultados? hay que concederle a Massa una cosa él está logrando que una crisis que parecía terminal al punto de que uno se preguntaba hace un mes a dónde llegamos esto en cualquier momento vamos a la hiper y demás ahora estamos en como decía el otro día alguien en terapia intensiva pasamos de un enfermo terminal alguien que dice bueno se mantiene en terapia intensiva y en gran medida esto es mérito de Massa pero mérito también porque por el susto y el temor de lo que estábamos por vivir también el kirchnerismo se alineó detrás de un Massa que no no es otra cosa que ortodoxia económica o sea está haciendo ajuste fiscal está diciendo al fondo está diciéndole al fondo qué es lo que tengo que hacer para cumplir bueno ajuste reduzco la emisión básicamente la receta clásica del ajuste ¿no? un ajuste al sector privado con la suba de tarifas un ajuste también obviamente por el lado de la inflación con el sector público y demás con toda la sociedad y exitoso en ese sentido el viaje desde el punto de vista de el fondo le concede a Massa algo y es que antes los negociadores que iban al fondo no tenían ningún tipo de peso político tal vez le decían al fondo Bataki le decía al fondo voy a cumplir con la meta de déficit de dos puntos y medio de PBI pero no era creíble todos sabíamos que el kirchnerismo no iba a acompañar eso y lo mismo Guzmán obviamente firmaba un acuerdo con el fondo que el kirchnerismo no avalaba directamente ahora yo creo que el susto en algún punto el temor a una ya derrumbe completo económico a una caída en la hiperinflación fue lo que llevó al kirchnerismo alinearse detrás de más y decirle bueno sé lo que tengas que hacer nadie sabe cuánto dura que se hace lo que tengas que hacer pero por ahora está acompañando diríamos que el éxito de más de un mundo es la política es decir mostrar ese consenso político y en algún punto comenzar con algunas medidas de ortodoxia eso es lo que se trae más y el fondo lo que sí se trajo a su favor también es destrabó créditos del BID que estaban muy trabados por la pésima gestión de Alberto Fernández que había tratado de incluso remover al presidente del BID en su momento ahí ya había puesto un juego digamos todo lo que era la relación del BID con Argentina por un tema político en ese sentido Massa logró destrabarlo ahora Massa solucionó todos los problemas en Argentina y de repente es el Salvador no estamos todavía en terapia intensiva la sensación es que de acá a diciembre vamos a ir todavía muchos templaderales y que el gobierno va a tener que ir haciendo muchas cosas para poder mantener la economía a flote y en el medio vamos a sufrir o sea bueno de hecho lo estamos sufriendo ven una inflación que lejos está de desacelerarse habla también de una pésima gestión ¿no? Totalmente de acuerdo una vez se dice que está incumpliendo todo lo que había fijado el libreto guionado del Instituto Patria y lo que decía la Cámpora yo me acuerdo que yo fui diputado nacional hasta diciembre y sinceramente una vez veía los disparates desde todo punto de vista pero particularmente en temas económicos que siempre gozaban los diputados que respondían a Cristina los diputados de la Cámpora yo creo que como decía Borges no nos une el amor sino el espanto a lo que vos decís y me parece que es ganar tiempo me parece que esto también es creo que lo dijo Luciano Laspina muy acertadamente estamos agrandando poniéndole mecha más larga la bomba pero se agranda ese próximo gobierno pero hay una cosa que me preocupa que vos has escrito sobre eso creo en los últimos días que es el tema de que esto de que el dólar soja realmente fue como una a mi juicio fue como una trampa que le tendieron al campo ¿no es cierto? bueno sí en algún punto sí ¿por qué le dijeron al campo? le dijeron vos vendeme yo te doy un tipo de cambio mejor un dólar de 200 pesos y entonces lo tentaron con eso el campo vendió y ahora el campo le dijeron pero con los pesos que vos recibiste no te vas a poder dolarizar entonces ya hay un punto es la trampa número uno porque ¿quién quiere quedarse en pesos en Argentina? el campo gran parte de lo que tiene que recibe la cosecha la usa para pagar la siguiente campaña muchos de los insumos muchos de los cuales están dolarizados con lo cual necesita decir esos pesos necesito mantenerlos de alguna manera necesito poder mantener el poder adquisitivo de esos pesos para poder pagar los insumos de la siguiente campaña y por qué no también parte gana plata y esa plata como cualquiera que tiene ahorros hoy dice quiero tenerlos en moneda dura ¿no? quiero tenerlos en algún activo que no se desvalorice con el tiempo entonces sí le tendieron una tampa al campo al mismo tiempo que mi el campo yo creo que con estos dólares que recibió Massa que ya van más de 3 mil millones de dólares que ingresaron a partir de la venta del campo de los sujetos básicamente que van a hacer lo imposible por no evaluar de acá los próximos 2-3 meses entonces también el campo que de repente dice yo necesito pagar la siguiente campaña no tiene mucha opción más que salir a vender sus hojas y financiar y buscar pesos y ocupar ahora lo que va a suceder es que van a empezar a adelantar las compras de lo que puedan de combustible de fertilizante porque es la única manera de mantener más regularizado así como en su momento no querían desprendérselos por otros de soja porque eran dólares hoy van a buscar anticipar los consumos en los insumos que ellos saben que van a tener o que van a precisar para la siguiente campaña porque nadie digamos hay que ser tonto para quedarse en pesos pensando a 6 meses vista o 3 meses vista ¿no? pero es cierto también que en campo están una encrucijada porque bueno hoy me dan 200 en los próximos 2-3 meses no sé si me van a dar 200 al mismo tiempo el banco central ¿qué le hizo al campo? me va a decirle vos no podés dolarizar ¿qué le dijo? si vos te querés financiar en pesos la tasa de interés para vos va a estar mucho más cara entonces tampoco el campo dice no vendo y me financio en pesos ¿qué pasaba hasta ahora? la persona del campo trataba de no vender se quedaba con su proto y yo me decía bueno si necesito comprar algo me financio con la tarjeta rural de tal banco otra el otro porque la tasa de interés era negativa en términos reales estaba muy baja y se financiaba en pesos ahora el central le encareció el financiamiento en pesos o sea no le queda otra que salir a vender sus porotos y por otro lado le dijo pero después cuando vos vendas te vas a tener que quedar en pesos porque no te voy a permitir dolarizarse en blanco porque claro obvio el mercado negro podemos decir todo el precio distinto ahora Florencia lo que acá sobre todo me parece que se violó es la mínima confianza que habían tenido esto acompañado de la poca seguridad jurídica y el cambio de reglas de juego de manera permanente hacen de que ahora que está Alberto Fernández en Houston diciendo que vengan a invertir ¿vos vendrías a invertir? creo que no yo no invertiría porque los petroleros igual no van a invertir por otras cuestiones por un tema de libertad cambiaria por un tema de que si bien por ahí el gobierno les garantiza de hecho hace leyes ad hoc para las mineras petroleras y demás que inviertan o incrementen sus inversiones nadie tiene la certeza de que te van a permitir sacar o poner los dólares tus proveedores no tienen la certeza de que van a poder traer los insumos que necesitan los bienes de capital ni va a poder sacar los dólares va a ser acotada ahora bien dicho esto yo diría que la persona del campo que confió ciega también es muy ingenuo uno sabe lo que es la necesidad y uno sabe que el Banco Central no tenía reservas y que las medidas restrictivas en cuanto al dólar se venían dicho una incidencia es que cuando se armó el decreto del dólar soja el equipo económico hablaba con distintos referentes del campo incluso planteó en las reuniones poner este impedimento de comprar dólares los dólares libres en el mismo decreto le dijeron no, no lo pongas en el decreto porque va a ser escandaloso y bueno los primeros días pensaron que se afagan y después la medida vino o sea pero esa medida solamente es del día uno solamente es del día uno ahora hay que ser muy ingenuo pensar que en la Argentina vos vas a tener libertad para comprar todas las dólares que quieras en este momento perdón lamentablemente lo que decís es tremendamente cierto que no tengamos nosotros o sea que estemos pensando que siempre va a haber un gobierno que uno no puede depositar la confianza porque acá lo que más se desgarró del tejido social es justamente la pérdida de confianza bueno lo que ya sabemos en inseguridad jurídica el poco clima propicio que hay para las inversiones yo te quería hacer una preguntita ¿a qué aducís vos esto? ya sé intuyo cuál es la respuesta pero a lo mejor hay algo pese a que el Banco Central sube permanentemente las tasas de interés el dólar y ya está volviendo la pantalla justamente de la Nación más que el dólar sigue su escalada lenta pero continúa ¿por qué no llega a tener no llega a tener yo ya lo dije por el tema de la confianza pero por qué esto no llega a ser algún anclaje que pueda ser realmente atractivo para que la gente tenga pueda decir bueno voy con tasas de interés tan altas aunque sea en el corto plazo para hacer una ganancia rápida ¿por qué sigue habiendo esa reticencia? Primero porque si uno mide hoy la tasa de interés es altísima pero la tasa efectiva no o sea si uno supusiera que hace un plazo fíjico pero renueva 30 viernes a fin de año te da una tasa del orden del 107% pero la tasa de interés a la que se está devaluando hoy el tipo de cambio es más elevada todavía hoy el dólar el banco central está devaluando a más del 6,5 creo que es 6,7 mensual entonces el que hace el número fino financieramente por ahí dice bueno en el corto plazo este mes me conviene tal va viendo el día a día pero por ahora la tasa de interés no le gana la tasa de evaluación por otro lado la tasa de interés hoy todavía no le gana por más que es altísima no le gana la inflación entonces todavía el mercado dice acá hay que subir un poco más la tasa y después hay que esperar porque evidentemente lo que va a ser la tasa no es como en Estados Unidos que el canal financiero está muy afectado entonces suben la tasa y enseguida la gente le encarece el crédito le encarece está todo el mundo endeudado entonces enseguida las familias empiezan a sentir en su hipoteca que les encareció muchísimo el costo de vida acá en Argentina la gente está muy poco endeudada muy poco porque no hay crédito hipotecario no hay crédito digamos no hay de los créditos grandes si por ahí uno tiene un crédito personal una familia un crédito con tarjeta pero no es el volumen de un crédito hipotecario que de repente te suba la tasa no sé un punto un mes y te cambia la ecuación entonces lo que pasa en Argentina es suben las tasas y hay un rezago hasta que empieza a frenarse la economía porque a la PIB le cuesta financiarse entonces la PIB por ahí no toma tanta gente o no sube los sueldos digamos acá lo que va a pasar es que se va a frenar la economía y mucho pero todavía no lo estamos viendo lo vamos a empezar a ver ¿no sería lo ideal ir a un tipo de cambio único y terminar con este tema de que uno ve el dólar soja el dólar mal beca ahora contado con liqui ¿no sería mucho más saludable eso? ¿por qué realmente no toman conciencia? y sería la lógica pero hay un temor muy grande en este momento y estaba ese temor aún más hace 15 días con un banco central con un banco central sin dólares se decía en el gobierno y una inflación desatada sin ancla ¿qué pasa si devaluamos a dónde vamos a buscar los precios? es una economía que tiene fragilidades por todos lados ¿no? pero hace lo imposible para que no entre dólares y una política que es muy complicada claro hacen lo imposible para que no entre dólares ahora a un mercado que es chiquitito que es nada como es el del dólar turista quieren de nuevo aplicar otro que es totalmente inconstitucional pero otro impuesto más para el dólar turista para que gaste con tarjeta o sea es de locos esto realmente es de locos Florencia realmente muy clara como siempre en todo lo que decís es un placer hablar con vos y bueno obviamente queremos tenerte en breve para ver ojalá que que tengamos algunas noticias por lo menos hoy nos diste un soplito de esperanza que estamos pateando la pelota para adelante pero bueno por lo menos te digo se puede respirar un poco mejor estamos en terapia intensiva igual ¿eh? y el remedio los remedios o sea con alguien que no entiende que hay una ley de gravedad económica es imposible que la ley de gravedad económica lo digo siempre es no podés gastar más en nuestras economías pasa eso no podés gastar más de lo que te entra muchísimas gracias acaba de tener que tarde o temprano va a haber que ordenarnos no nos queda otra ahora o más adelante pero vamos a tener que hacerlo así es los yanquis dicen no hay desayuno gratis exacto gracias a todos un beso enorme y es un placer aparte de de verte por televisión y de escucharte y de verte haberte tenido en el programa gracias un abrazo bueno 17 26 minutos divina divina excelente la verdad excelente yo la vengo siguiendo hace años con el tema de la carne el control hace lo mismo que esto de que está muy bien porque la verdad que sabe explicar además lo hace con una claridad meridiana así que bueno a vos te gustó gastón que sos joven me parece que hay una cuestión ahí se escucha bien no lo podés pero soy no lo podés no porque a veces me escucho me escucho mejor así pero bueno hagase lo que quieras no es problema estoy acostumbrada a ambas cosas pero nada me parece que lo que planteaba Florencia hay una cuestión importante que es la claridad y diagnóstico yo la la otra vez estábamos compartiendo un espacio en Twitch una plataforma bastante novedosa que surgió para los jóvenes que está muy bueno que se generen esos espacios con los chicos de la juventud de mi partido del PRO a veces los escucho yo también del método y nos sentaban entrevistando el otro día y lo que nos consultaban era bueno un poco cómo veíamos la situación del país que yo lo que decía es que veo dos situaciones veo como dos grandes crisis que dan partida a todo esto porque yo escuchaba a Florencia súper interesante lo que explicaba recién el pormenorizado de cada cuestión que tiene que ver con lo económico con el orden de bueno estaba explicando que las pocas medidas acertadas entre comillas que se podrían mencionar de hoy en día son medidas que responden a un modelo económico que es totalmente opuesto al tradicional de kirchnerismo o sea tuvieron que acudir lo poco que les salió bien fue acudiendo a la racionalidad o sea lo poquito que les salió bien fue acudiendo a la racionalidad entonces creo que esto nos plantea dos crisis en el orden de lo siguiente primero creo que hay una crisis importantísima en términos de valores que eso no hay dudas o sea se ha establecido una vos recién Jorge lo mencionabas de una forma muy clara de una ruptura en el entramado social o sea me parece que eso se dimensiona de forma muy clara el sistema de incentivos está destruido lo charlábamos ayer con un amigo que estudia ciencias políticas y conversábamos y decíamos el sistema de incentivos está destruido el que trabaja es perseguido el que crece el que cumple con las normas es perseguido es señalado y el que busca el atajo el que busca los caminos fáciles es hasta premiado es hasta ponderado algo inentendible digamos estamos hablando de que es un país donde se indemniza al que tiene un consumo problemático de sustancias pero para pagar las pensiones por discapacidad no hay dinero entonces estamos hablando estamos en un sin sentido pero que eso pasa cuando hay una ruptura en la escala de valores que viene desde arriba hacia abajo viene pondrada por un gobierno que la única intención que tiene es ganar y ganar y ganar elecciones literalmente es una asociación que busca perpetuarse en el poder y generarse un beneficio propio y otra crisis que me parece que hay que es la segunda gran crisis que tenemos los argentinos es una crisis en términos de idoneidad no como de la sociedad sino una crisis en términos de idoneidad en cómo se proyectan las soluciones yo siempre planteo que para mí la idoneidad está relacionada con la capacidad que nosotros tenemos de hacernos preguntas de cuestionarnos el orden de lo evidente recién Jorge decía algo que a mí me pareció como una pregunta tan simple pero muy muy profunda al mismo tiempo que es no es más fácil que haya un solo tipo de cambio pero estamos preguntándonos cosas que son debates del siglo XIX en la Argentina todavía nos preguntamos por qué no estamos como Estados Unidos como Europa porque estamos discutiendo debates que Europa y Estados Unidos los dio en el siglo XIX en el siglo XX son debates de previo a la primera guerra o a la segunda guerra incluso entonces creo que ahí hay una ponderación en términos de que la crisis en términos de idoneidad es esto es la falta de diagnóstico porque a ver vamos a hacer un repaso nosotros con los chicos de grupo de Grupo Sarmiento que tengo el honor de presidir el grupo acá en la ciudad trabajamos todo este tema ¿qué es el Grupo Sarmiento? contanos es un laboratorio de yo siempre digo que es un laboratorio de ideas es un espacio donde los jóvenes que estamos comprometidos con los valores y con los ideales del PRO y de Juntos por el Cambio en particular del PRO nos sentamos y desde nuestros diferentes estudios universitarios porque somos todos estudiantes universitarios ¿vos estudias? yo estudio arquitectura estoy en tercer año de arquitectura estudiamos diferentes carreras y en función de eso conjugamos nuestro conocimiento nuestros saberes nos sentamos a plantear diagnóstico debate análisis y buscamos que esos debates esos diagnósticos lleven después a soluciones para acercar a nuestros dirigentes partidarios a los funcionarios que nos representan en el PRO entonces buscamos dar esto y la verdad como jóvenes ver que hay una falta de diagnóstico tan profunda para que tengan una idea una de las normas que nosotros tenemos en el grupo es que el chico que se suma tiene que desempeñar un rol acorde a la carrera que estudia es decir el chico que estudia economía no puede meterse en el área de salud tiene que estar en el área de economía hoy nuestro ministro de economía es abogado no es economista y no es una cuestión en contra de la abogacía es que el abogado tiene que estar en la seguridad en la justicia en la parte institucional porque conoce sobradamente de eso y tenemos abogados que son realmente célebres en nuestro país es una virtud maravillosa y que se encargan de su profesión y tenemos arquitectos que se encargan de la obra pública y tenemos pero en este gobierno se ha revertido ese orden que es el orden lógico se ha llevado a un orden totalmente irracional donde al ministro de economía le debemos un favor y lo ponemos como ministro de economía cuando no es economista lo pasó con Solá de canciller Felipe Solá y te voy a decir algo más cuando se conforman las listas no voy a hablar porque pueden completar la general ley cuando se conforman las listas se da la paradoja que hay que ir le dan la presidencia a una comisión a una determinada comisión como puede ser por ejemplo pasó puedo contar un caso que pasó hace años planeamiento urbano le tocó al radicalismo y bueno y el radicalismo no tiene ningún arquitecto en ese bloque entonces en la ciudad de Buenos Aires es increíble pero pone algunos y como le tocó el radicalismo había dos arquitectos pero estaba en otra bancada un médico amigo mío tipo muy capaz como médico además defensor del hospital público y que aparte le ha ido muy bien profesionalmente dijo bueno voy a hacer cargo yo total aprenderé y se puso a estudiar el tema del código de aprendizaje le fue muy bien pero como decía él me costó a mí casi un año de aprendizaje y de un aprendizaje donde yo tenía que evaluar sobre todo un código de planeamiento urbano donde pueda haber cuestiones muy vidriosas porque puede haber una excepción al código que está beneficiando un determinado sector en detrimento de otro y entonces que decía yo tenía que estar ponderando todas las opiniones los que venían de un lado con los que venían del otro y yo me he dado cuenta por supuesto que lo que primero hice me traje dos arquitectos asesores pero no es lo mismo y hoy está pasando en muchos lados que te dicen y hay gente que dice bueno no no meterme en esta comisión en total yo yo siempre la verdad que tuve en comisiones las últimas en mi último periodo fueron todas las comisiones que estaban estaban comisiones justicia legislación general asuntos constitucionales penal todo lo que tiene que ver con nuestra profesión obviamente nos vamos a ir a una pausa Gastón antes de ir a la pausa ¿qué edad tenés? 21 años 21 años es Gastón Emens que está con nosotros escúchenlo escúchenlo este es un futuro dirigente 17.34 minutos pausa volvemos enseguida Ecomedios.com Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos estamos llenos de historias verticales girá tu celular en Catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta querés descubrir algo distinto gira y vení a Catamarca la posada morado ventos te espera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com morada2ventos Pipa el primer lugar cuando decidas viajar todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo y así funciona juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa vivamos Vicente López informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 Escribanos en tu ciudad nuestro consejo es prevenir problemas Colegio de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires Consejo Federal del Notariado Argentino El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa Colegio Profesional Inmobiliario cada vez más profesionales ¿Conocés los planes de salud de Andar la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares solicita un asesor comercial al 0810 345 0184 Y seguimos acá entre ustedes y nosotros yo con esta voz microfónica que tengo les digo en lugar de Luján Batallán que son las 17 36 tenemos una temperatura de 15 grados 2 décimas le puedo hacer competencia jamás Gastón Emens que es quien está hoy con nosotros acá en el piso y que lo vamos a invitar muchas veces porque es muy interesante lo que dice Me encanta escucharlo me encanta escucharlo y lo que nos decías recién fuera de micrófono me pareció maravilloso Jorge porque habla de los diagnósticos y esto es tan importante cuando vos le alcanzás los diagnósticos a la gente del PRO en este caso te dan algo de bolilla porque tenemos que hacer que los escuchen Jorge vos que sos un hombre que tenés llegada al partido y demás los tenemos que hacer que nos escuchen sí creo que digamos tenemos la virtud y esto me honra decirlo en todo ámbito tenemos la virtud de que formamos parte de un partido que está a la altura de las circunstancias yo creo que eso es maravilloso yo creo que el PRO es y voy a ser fuerte con lo que voy a decir porque creo que este momento de la política requiere definiciones fuertes no requiere de ponderaciones medias ponderaciones blandas que se queden en el medio creo que es un partido creo que es el primer partido de la política argentina en los últimos vamos a decir 50-70 años que está a la altura de las circunstancias yo creo que sin ir en detrimento de otros partidos por los cuales tengo mucha estima y mucho respeto porque nos acompañan en un montón de valores y circunstancias creo que es un partido que se ha constituido desde bases claras desde un gestor que tiene la dimensión clara de lo que es hacer por la gente como es Mauricio Macri de la mano de hoy en día autoridades sólidas con los valores bien claros como por el caso de Patricia Bullrich por ejemplo que es la presidenta de nuestro partido que como mujer me parece que en este momento de las mujeres tomando roles protagónicos como siempre debió haber pasado está demostrando que hay un camino y que hay una serie de ponderaciones que tenemos que hacer cada vez que ejercemos un análisis diagnóstico político de la mano también bueno de gobernadores de gobierno de intendentes que están dando la batalla cultural y la batalla por una gestión más eficiente y más clara en el país contamos con eso yo creo que ¿sabes qué pasa Gastón? hay como un clima de época distinto el PRO desde ya le abrió mucho la puerta a los jóvenes pero se le abrió a los jóvenes la puerta con un sentido no utilitario no de tenerlo como mano de obra digamos como fuerza de choque por decirlo así o fuerza de choque intelectual sino que se lo vio como por primera vez hay frases que yo yo vengo del radicalismo y tengo un enorme respeto y añoro muchísimo algunas cosas del radicalismo pero también es cierto que había momentos en que uno decía a mí me pasaban las internas radicales si nosotros no tenemos un mejor proyecto político que la otra lista no nos presentemos una elección porque si el proyecto va a ser el mismo dejémoslo a ellos que ya tienen la experiencia de gobernar ahora si tenemos gobernar una circuncrición o parroquia como se decía ahora si nuestro proyecto es mejor entonces en buena hora convitamos por este proyecto mejor porque acá siempre se cacareó con el famoso tema del trabajo en equipo pero el trabajo en equipo era el trabajo en equipo para mí yo llevo la pelota yo hago el gol y después se atajó el penal ese trabajo no se atajó en equipo y lo segundo es que en muchos casos se decía bueno los jóvenes dejarlos en la juventud que ellos tengan la juventud y no te metas y cuando el joven quería participar en espacios reservados a mayores era como que se ponía un como una una suerte de freno una pared para que no pudieran avanzar más pero lo que yo sostengo siempre es que démosle esa posibilidad a los jóvenes cuando tienen inquietudes como en el caso tuyo cuando vos me decís si uno estudia arquitectura no se puede estar metiendo en temas que hacen por ejemplo la administración hospitalaria esto me parece que pero el clima el cambio que se ha suscitado también es porque aparte la gente está dejando de lado ese pensamiento mágico que el Estado todo lo soluciona y estamos recuperando sin denostar al Estado sin denostar yo tampoco dentro de los milay de la vida el Banco Central no el Banco Central sí con autonomía si en Perú hace 20 años con distintos cambios de gobierno en Perú Chile con distintos cambios de gobierno el Banco Central mantiene siempre la autonomía necesaria porque es realmente el que el que el que tiene de controlar el valor de la moneda entonces creo que esto es importante y es buena la aparición porque esto hay que decirlo también así como había un clima de época que por aquellos años por los 80 a los 90 se torcía hacia la Internacional Socialista hacia la Centro Izquierda hay como un cambio de actitud que la gente empieza a valorar más primero porque la globalización llegó para quedarse y segundo porque el capitalismo existe entre un capitalismo de Estado que es absolutamente anulante un capitalismo como puede ser el de Rusia o el de China que cuarta las libertades individuales y el capitalismo que se puede ofrecer de las democracias occidentales o como se lo llama a veces neoliberalismo es mucho mejor este último porque aparte este último este último hay que entenderlo bien que la gente lo entienda no es que sacrifica los más necesitados en el altar de la oferta y la demanda sino de que ofrece que todos tengamos las mismas oportunidades pero concentremos en las actividades que el Estado debe profundizar la educación la salud la seguridad la defensa exterior que está tan descuidada en nuestro país y liberemos el resto de las fuerzas creativas de una sociedad si no vamos a transformar en una sociedad de inútiles y de vagos y de gente que diga para qué voy a estudiar si el mérito es el mismo yo vengo de un colegio como el Nacional de Buenos Aires donde realmente en mi época por lo menos era así ahora no ahora no pero se premiaba el mérito y vos eras si vos llegabas algo era por el medio hoy mismo yo que ya no soy ya tengo voy a cumplir ahora 75 la semana que viene se los digo para si quieren mandar regalos la otra semana 3 de octubre pero no digo en serio yo mismo hoy me doy cuenta que el ser humano empieza a extinguirse cuando no tiene una capacidad de seguir creando una capacidad de seguir descubriendo investigando estando como yo digo porque eso es lo que te mantiene vivo y veo muchos jóvenes que prefieren estar viendo todo el día Netflix o no sé o lo que sé y cosas pero porque tampoco tienen un incentivo él encontró claro qué es lo que necesitan justamente yo creo que el joven lo que necesita es sentir que digamos muchas veces se dice que los jóvenes son el futuro y yo siempre planteo que esa frase hay algo que me parece maravilloso que lo planteen ustedes porque esa frase que los jóvenes son el futuro como bien dijo Jorge recién es una frase errada porque los jóvenes somos el presente y al mismo tiempo los jóvenes no somos por sí solos yo el otro día estábamos conversando con Jorge estábamos en una actividad con militancia y recuerdo que alguien como que vitoreó que los jóvenes son el futuro y yo digo los jóvenes por sí solos no somos nada ni somos todo ni los mayores lo que es es la persona lo que es es aquel que se dispone a formarse que se dispone a hacer tenga la edad que tenga sea joven sea grande creo que lo maravilloso es los jóvenes cuando tomamos el protagonismo cuando entendemos que somos capaces de con herramientas con compromiso y con voluntad transformar las cosas entonces creo que los jóvenes lo que necesitan es para salir del Netflix para salir del joystick y animarse a hacer algo es sentir que la contraparte va a ser esto que está pasando hoy que para mí es maravilloso y se los agradezco nuevamente la oportunidad de expresar la oportunidad de sentarse en la mesa donde se conversan las cosas de la gente grande y poder participar de eso también obviamente va de la mano con la educación va de la mano con muchas cosas pero cuando nos sientan a la mesa de los grandes que es algo que el PRO hace mucho y que agradezco que en este programa se hace también eso es el espacio es el camino que nos lleva creo que a los jóvenes a involucrarnos yo quizás por el colegio también de donde vengo que Jorge mencionó yo soy egresado de ORT un colegio que me pone orgulloso también y lo digo al aire porque es una casa de estudio que me formó y que me constituyó como persona y que hay grandes egresados de mi colegio Mateo Salvato y otros tantos que representan al colegio por el mundo y que somos parte creo de una forma de ver las cosas que cada vez más jóvenes se están sumando vengan de donde vengan y creo que nuestro objetivo no es quedarnos con esto nosotros es decir bueno cómo animamos a que desde nuestros lugares a que nuestras posiciones vengamos de donde vengamos seamos protagonistas de esta mesa de conversación ya lo creo vamos a ir a una comunicación internacional que bueno Jorge conoce muy bien y que va a referirse a un tema que nos preocupa y muchísimo que tiene que ver con la corrupción ¿no? exactamente estamos en comunicación con Javier Ruiz desde La Haya Holanda o Países Bajos como se dice ahora o Netherlands con Javier Ruiz especialista en Derecho Penal Internacional es un amigo que he conocido a través de las redes sociales de Whatsapp con el cual chateamos bastante y siempre estamos porque vamos a hacer un Zoom vamos a encontrarnos y siempre hay algo acá estábamos acá estábamos hoy lo llamo y se dio hola Javier ¿cómo estás? un gusto saludarte Jorge muy buenas tardes para ti saludos a la mesa y a todos los oyentes del programa gracias gracias celebrando este primer día este día de la primavera que ya es el día del otoño ¿no? sí la verdad que sí bueno acá feliz día de la primavera no se pudo decir hoy la verdad pero bueno acá el verano se ha servido hace rato aquí en la Haya en Holanda en el norte de Europa ya desde hace cosas de 10, 15 días ya se respiran se respira inviarnito aires más frescos sí porque el otoño es el invierno de Buenos Aires y bueno y el invierno es una cosa más gélida que lo que tenemos usualmente en Argentina ¿no? pero nada son los climas y todas esas cosas contame un poco de cómo está la situación actualmente en Europa sobre todo porque el tema de la invasión a Ucrania sigue teniendo ya llevamos seis meses ¿no? y sigue teniendo siempre nuevas variantes nuevas nuevos sucesos que se van ahora a la ofensiva sí ahora la recuperación por parte de Ucrania y el avance nuevamente de los rusos ¿no? es una verdadera caja de Pandora porque en realidad Rusia estaba preparada para un conflicto corto pensaba que en tres cinco días terminaba hacía lo que hizo en Crimea en el 2014 y bueno la cuestión se le evidentemente hubo no sé si fue un error de cálculo o están dormidos en la historia Putin ya dio varias muestras de estar dormidos en la historia pero no fue el único dormido yo creo que en esta historia a ver se mezclan ciertos intereses y el conflicto la invasión rusa a Ucrania básicamente nos está demostrando varias aristas problemas de refugiado problemas de migraciones problemas de con el comercio problemas de asilo para la Unión Europea problemas de bueno la verdad Ucrania si es algo que ha tenido muy bueno ha sido un frente político internacional que ahora te voy a comentar un poquito de eso y y hoy llegamos a que Biden a este mediodía bueno la mañana de Estados Unidos ha hablado de las un especie bueno lo ha tratado una vez más de como tiene que tratar este criminal de guerra de Putin pero más allá de eso llegamos a una situación donde hay amenazas nucleares para Europa o para el mundo mejor dicho versus la la anexión de territorios ucranianos por parte de Putin ¿no? Biden la política exterior norteamericana ha sido de tratar a la lejanía a Putin de criminal de guerra eso pero bueno Estados Unidos la política exterior norteamericana no ha sido digamos lo mejor en estos 6-7 meses de conflicto en términos en términos de solamente ayudas verbales y alguna ayuda logística pero en términos de por ejemplo aceptar la jurisdicción de la corte penal internacional fortalecer la justicia internacional colaborar con los mandatos de la corte penal internacional con la red judicial de la red la red judicial europea colaborar con los corredores humanitarios no lo ha hecho entonces tratar desde Nueva York desde Washington como hace Alan Pinker como hace la diplomacia de Biden digamos mucho no está sirviendo claro además hay otra cosa hay otra cosa que quiero dejar en claro y que siempre lo digo si bien con la administración Trump las relaciones transatlánticas con la Unión Europea fueron pésimas no fueron mucho mejor con Biden eso también hay que decirlo entonces hemos llegado a un punto donde hay ya una amenaza nuclear donde un periódico de Argentina La Nación creo que decía esta tarde que Putin tocó el botón de pánico y bueno Biden sale con el tema de la reforma de la Carta a la ONU o la reforma del Consejo de Seguridad ahora está bien siempre hay un momento para negociar pero no es convengamos que no es lo mejor que está sucediendo bueno ¿Qué papel juega China Javier en esto respecto justamente de lo que estás diciendo teniendo en cuenta que China yo creo que China a ver ¿Quién es el papel es el efecto espejo de Estados Unidos? China no le interesa a Rusia ni a China le interesa el mundo a China lo que le interesa la guerra económica con Estados Unidos y nada más porque según lo que trascendió hoy es que China estaba pidiendo el cese del fuego a Putin por eso más que nada me llamaba la atención el problema China ya había sido tentado a los dos meses de conflicto para ofrecer ayudas logísticas creo que en términos eran raciones de comida para las tropas las tropas rusas en ciertos sectores pero China no le interesa porque China tiene su conflicto su problema es un problema interno que a veces es externo con Taiwán y China está mirando más la economía del Pacífico Oceanía Australia y no le interesa tanto lo que está pasando con Rusia de hecho creo que se van a volver a juntar con Putin la semana que viene o algo de eso pero yo creo que este es un gran momento si hay un momento para negociar en un conflicto tan complejo este es el momento ¿por qué? porque el llamado de Putin a 300.000 reservistas para hacer una para decir voy a arrasar Ucrania el llamado a ver la intención del Kremlin el Kremlin lo que quiere es anexar de una buena vez las regiones del este esto es los dos las dos provincias prorrusas el Donbass ¿no? lugares y tonés son provincias de por sí separatistas son provincias que hablan idioma ruso son dos provincias prácticamente rusas pero dentro de la frontera política de Ucrania para lo cual Putin también propone un referéndum creo que es del 27 de septiembre 25 por ahí entonces Rusia tiene en bandeja la posibilidad de poder de poder como tomar esta contraofensiva del último mes de Ucrania de recuperar sus territorios como una ofensiva de Ucrania como que Ucrania lo ha atacado al revés claro o sea transformar con la invasión transformarla es un ataque de Rusia contra ella es realmente bastante disparatado aparte parece que no tiene mucho eco la convocatoria de 300.000 reservistas por lo que uno está viendo algunos cables que hay algo que realmente no deja de ser curioso Jorge todos los noticeros europeos esta noche estaban hablando y había más de 1500 detenidos bueno pero aparte vos sabés hay algo que realmente muy curioso que dice que lo que más búsqueda ha provocado en Google en los últimos días en Rusia es como romperse un brazo para evitar ser convocado por el ejército dice que son las búsquedas más en el buceo de internet es lo que descolla sobre el resto y dice que aparte los viajes en avión de familiares de rusos que tienen familia en el exterior y que pueden viajar directamente se han extinguido por el elevado costo o porque ya no hay más capital dicen que esta tarde los buscadores de internet dentro de Rusia esta tarde dicen que los vuelos a Azerbaiján y a Turquía que son dos países que los rusos no necesitan visa para ir dicen que estaban arriba de los 5000 dólares Jorge desde Moscú para Turquía que es una distancia relativamente corta digamos así que eso es lo que está sucediendo Javier ahora para ir cerrando esta parte porque quiero que hables del tema vos como especialista el tema de la corrupción y bueno como se está viendo desde afuera el tema de la corrupción en la República Argentina más allá que sé que muchos no nos tienen en cuenta pero por lo menos no, no pero el tema de la corrupción es un tema realmente importante de todo punto de vista y bueno es que estamos respetando convenciones internacionales ¿no? Sí, por favor Exactamente Exactamente Jorge vos sabés que te tiro esta pasticita más allá de la corte de penitencia internacional más allá de estar investigando el tema de Ucrania y eso tiene un órgano que es el órgano digamos más parlamentario que es la asamblea de todas partes la asamblea de todas partes de la corte se reúne en los meses de diciembre y en febrero diciembre en la Ayaca y marzo en Nueva York bueno la propuesta de este año es incorporar a la corrupción como delito internacional dentro de los delitos vos sabés que la corte penal internacional es crímenes de guerra crímenes de lesa humanidad crímenes de delito de agredición y quieren agregar este año o en el mes de marzo la próxima enmienda quieren que sea para incorporar el delito de corrupción internacional como crimen internacional ¿no? a la corte penal como delito de lesa humanidad Exactamente exactamente o sea sin prescripción hay exactamente bueno la convención la convención internacional la convención de gobierno contra la corrupción fulmina la caducidad o sea directamente es imprescriptible la corrupción es un delito imprescriptible por eso es lo que en la Argentina le hace tanto ruido a la vicepresidenta que el doctor Luciani la haya procesado digamos todos hablan de la asociación ilícita pero más importante es que la vicepresidenta en caso de que sea condenada lo sea por el delito de administración fraudulenta la administración fraudulenta entra en la categoría de los delitos de la corrupción no solo por el artículo 36 de la constitución haciendo seco de la convención internacional de la corrupción sino como contempla el delito es un atentado contra el delito constitucional entonces eso lo que hace es inhabilitar la prohibida para ejercer cargos públicos y eso es lo que le quema realmente a la vicepresidenta en el caso de realidad eso es lo que realmente le duele así que eso es el básicamente digamos la gran la gran recepción que tuvo nuestro nuestro en el sistema jurídico argentino de las convenciones internacionales contra la corrupción entre otros respecto de lo que estoy haciendo estos días de tiro básicamente te digo la verdad he podido mirar un poco algunos aspectos de la defensa de 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 Beraldi ayer sí y no no estoy observando que puedan reputar creo que hay cinco puntos que son fundamentales para una buena defensa técnica esto es luego de escuchar a Luciani tenemos a ver yo yo me pongo a ver como abogado más de una vez hemos realizado una defensa técnica de algunas cuestiones veo que no se puede derribar esa certeza positiva que tiene el fiscal eso es algo que no lo estoy viendo esa asociación lista piramidal que escribió Luciani y con las pruebas y como lo ha presentado no creo que pueda ser derribado por Beraldi y te voy a decir cuatro argumentos el primer argumento es tiene perfectamente acreditado Luciani el factor Lázaro Báez digamos los responsables de la asociación ilícita crearon ese empresario para hacer una confusión de patrimonios esto es confundir digamos y que sea bien difuso lo que sea de la familia Kirchner de lo que sea de Lázaro Báez en segundo término la cuestión de los privilegios Lázaro Báez incumplió casi todas las obras que se adjudicaron y consiguió más de 1500 millones de pesos en conceptos de incrementos presupuestarios en tercer lugar lo que mencionaba ayer la operación limpiar todo la operación limpiar todo fue la desaparición de Lázaro cuando Cristina Kirchner dejó la casa rosada y el abandono de obras y eso está perfectamente probado y el cuarto punto es la estructura piramidal debajo de Cristina Kirchner se necesitaba gente de confianza para cumplir con el plan y asegurar la impunidad de Cristina y Luciani por eso hablar de una estructura estatal como un espejo de la estructura de la asesión ilícita digamos que se refleja arriba hacia abajo esa es una estructura que es propia del crimen organizado y eso lo ha mostrado Luciani lo que no vi fue ninguna prueba ningún hecho refutado hasta ahora de Veraldi las únicas pruebas que hoy cuando me lo preguntaron por un otro medio yo dije que me sorprendió que lo único lo único que hasta ahora ha estado aunque no lo nombre específicamente sobrevolando todo el alegato de Veraldi es el tema de el lawfare porque habla de persecución que ya habría arrancado contra el peronismo en la época de Perón y Borlengui Borlengui era un secretario que tuvo Perón o sea que mirá a donde se fueron se fueron a 46 48 arrancan desde ahí entonces dice y ahora está diciendo porque además hay otra cosa en el afán o sea esto es yo soy corrupto entonces no hay nada malo que yo sea corrupto porque todos ustedes también son corruptos entonces los tengo que enchastrar es como el famoso cuento de cómo ocultas un elefante en la calle Florida llenar la calle Florida de elefantes es lo mismo entonces ¿qué es lo que dice? dice que acá hay 5 personajes que tenían que haber sido ya citados y cuando fueron citados realmente no aportaron nada y que son tan responsables en el fondo como Cristina que son a saber Aníbal Fernández Alberto Fernández Sergio Massa Juan Manuel Alameda y Jorge Capitanich que fueron los jefes de Estado porque el jefe de Estado por la delegación que se hizo me acuerdo el artículo 73 de la ley de administración financiera puede distribuir hasta que vino el gobierno de Macri que dejó sin efecto esa norma puede redistribuir las partidas y el jefe de gabinete es un empleado del presidente porque lo designa él esta figura que se incorporó para hacer una democracia más parlamentaria naufragó cuando la elección del jefe de gabinete no la hace la cámara el congreso sino que la hace el propio presidente así que bueno el jefe de gabinete en aquel momento dice el presidente claro por eso te digo muchísimas gracias y si Dios quiere te vamos a ir convocando así por lo menos cumplo con mi palabra que aparte es el gusto de tenerte a vos y poder no vernos solamente a través de un zoom sino tener una entrevista radial muchísimas gracias gracias Javier y vamos a una pausa así es era Javier Ruiz desde La Haya comentándonos todos estos temas que tienen que ver con la guerra y también con la corrupción en la República Argentina estábamos con Gastón Emens que en segunditos nada más volvemos a charlar con él desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¿Sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles? AISA te invita a sumarte a EcoAISA un programa que busca conseguir un impacto positivo en el medio ambiente reduciendo el consumo de papel y que además recompensa tus interacciones digitales con descuentos y beneficios participar es muy fácil adherite al servicio de factura digital a través de la oficina virtual desde la página web o la app de AISA y comenzá a disfrutar de múltiples beneficios en supermercados farmacias entretenimientos indumentaria y muchas cosas más si además te adherís a débito automático y te descargas la app accedes a más beneficios especiales ingresá a www.aisa.com.ar barra eco guión bajo AISA y forma parte nos comprometimos con la provincia de Entre Ríos a impulsar la producción y el desarrollo social humano y educativo y crear trabajo a profundizar la conectividad e incorporar tecnología en el desarrollo portuario entrerriano y a mejorar caminos para impulsar el crecimiento productivo hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar barra compromiso federal lo dijimos lo hicimos compromiso federal argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en twitter arroba ecomedios 1220 18 4 minutos y siguen llegando jóvenes me parece que en cualquier momento nos vuelan Jorge está ahora otro joven de la juventud del pro Tomás Gandini que nos visita también esta tarde hoy tenemos estamos bajando el promedio de edad sustancialmente gracias a Tomás hola Tomás por estar con nosotros acércate al micrófono por favor no muchas gracias a vos Jorge por invitarme feliz de estar acá y bueno compartir la poca experiencia que tengo en comparación ustedes a la militancia de la juventud muchísimas gracias y estábamos hablando recién de tantos temas porque después de esto la poca experiencia te digo yo como militante tampoco milité cuando era joven en la unión cívica radical y después me dediqué al periodismo ya no tenía militancia porque yo no soy periodista militante ahora dejé el periodismo sigo siendo periodista de abogada pero digamos ahora sí me inclino hacia un partido político entonces yo no ejerzo de periodista militante mi militancia empieza ahora empiezo con ustedes chicos el que tiene más estoy pensando yo ingresé en el Colegio Nacional de Buenos Aires a los 11 años y yo creo que a partir de ese momento ya me metí en cuestiones políticas pese a que no ejercí profesionalmente digo profesionalmente porque siempre lo hice a Don Orema hasta creo que hace hasta hace 20 años atrás que empecé teniendo cargos en él y después de ahí ya no paré porque la verdad que el compromiso que asumí fue muy grande lo hago como una cuestión de aunque parezca a lo mejor que alguien puede decir que hipócrita lo he hecho siempre por una cuestión de servicio por eso me gustó lo que estábamos hablando antes con Gastón de que hoy lo importante es no ver el Estado como una oportunidad no ver el Estado como un botín de guerra sino como ver un Estado un Estado moderno eficiente que no sea un Estado paquidérmico como un Estado que solucione los temas que nos acusan a todos y vamos a porque hoy tenemos dos jóvenes acá Osvaldo Pérez San Martín desde la Universidad de San Andrés en el conurbano profundo pero la zona norte hola que tal como andas Osvaldo como andan como les va Osvaldo a doble te lo dijimos a coro bueno Osvaldito lo de joven en mi caso ya hace muchos años que no se aplica pero nosotros viste acá somos los como vos ponés en Twitter no sé si lo modificaste en tu estado de Twitter que decís tengo 50 ahora tenés 60 y todavía sigo haciendo una promesa que obvio una promesa es una una ironía porque son una promesa cuando uno ya pasan los años y sigue siendo promesa es que no se ha cumplido nada pero en fin no no acá acá estuvimos hablando con Gastón ahora y con Tomás que se ha sumado justamente de que se aprende toda la vida que uno entra a morir y a secarse y a extinguirse cuando deja de tener inquietudes de descubrir cosas nuevas y de de aprender bueno pero lo que pasa es que vivimos en un país donde la ley de gravedad no existe como decimos siempre donde el sol puede salir por el norte o por el sur no por el este y ponerse por el oeste y en esta locura que tenemos como la señora vicepresidente está viendo su futuro bastante sombrío ahora se le ocurrió que mañana van a tocar el tema de la ampliación de la corte porque lograron de que parece que hubo un negocio ahí con Weretilnek con un Vichiviri con Weretilnek que quería una corte de 16 Silvia Zapag de 13 y un revoleo de Carlos tenemos un número chicos tenemos números ya cuánto quiere la corte porque 45 cualquier cosa yo la quiero lo que tiene que ser 5 como es hoy en día dejemos jugar con los números esto no es una ruleta a ver que nos conviene más esto de los argentinos bueno pero hablemos de ese tema Osvaldo y de las PASO todo tuyo el programa bueno no hemos hablado muchas veces de lo de la corte en realidad no hay ningún número mágico la constitución no nos fija el número eso lo delega el congreso nuestra corte ha tenido 5 ha tenido 7 ha tenido 9 5 ahora nuevamente el tema es que no se cambie abruptamente porque si lo cambian abruptamente ¿sabemos para qué? para designar todos amigos de ellos para una corte afín que es lo que hizo Menem cuando amplió la corte apenas apenas asumió la presidencia o el año siguiente de 5 a 9 es decir se trata de buscar una corte adicta si la corte ya tuviera 25 bueno podríamos discutir en el derecho comparado hay consejos constitucionales sobre todo el sistema europeo que es otro tipo de control de constitucionalidad que son bastante amplios pero ese no es el punto no hay que entrar en ese debate teórico ellos lo hacen para tener una corte adicta y por eso hay que oponerse férreamente la corte debe ir modificándose en su composición gradualmente a medida que se producen las vacantes de hecho hay una vacante ya hace un par de años y no ha sido llenada pero por suerte en la reforma de 1994 se agregó entre otras cosas que para la designación para el acuerdo del senado de los jueces de la corte se requiere una mayoría de dos tercios de los presentes es decir que ellos podrán eventualmente sancionar la ley que amplíe el número de miembros pero entiendo que no van a tener el número necesario para designar esos nuevos miembros en cuanto al otro bueno es curioso que mientras hablan del diálogo de la necesidad del consenso casi que lloran para despertarnos la piedad avanzan en iniciativas como la de la corte y también todavía creo que no hay ningún proyecto pero están insistiendo en esto con la derogación de las PASO vos sabés que a mí desde el punto de vista teórico no me convence en la PASO me parece que ya lo hemos dicho también muchas veces acá una suerte de estatización de la vida partidaria creo que cada partido debería designar libremente a sus candidatos por el método que quiera pero tampoco se puede tampoco se puede modificar de un día para el otro el régimen electoral que debería tener bastante permanencia hacia las reglas de juego básicas de la vida política y para eso también en la reforma del 94 se agregó que es una materia que debe contar con una mayoría del total de miembros de cada cámara para su modificación y bueno quizá lo consigan en fin no lo sé lo hacen ¿por qué? por la misma razón por la que las impusieron en 2009 creían que les convenía en ese momento ahora creen que no les conviene y que pueden perjudicar a Juntos por el Cambio yo creo que si llegan a aprobar esta iniciativa y se eliminan las PASO bueno justo por el cambio tendrá que tratar de organizar sus propias elecciones fuera de la imposición estatal por voluntad propia sé que será complicado no son las viejas elecciones cerradas de los partidos por dos razones porque me parece que la gente se acostumbró ahora a las primarias abiertas podemos discutir teóricamente si son mejores cerradas o abiertas pero me parece que la gente ahora ya lo toma como una suerte de derecho adquirido a participar en la vida interna en cuanto a por lo menos sin afiliarse en cuanto a la postulación de los candidatos y además porque como se trata de una coalición es complicado porque como cada partido podría definir sus candidatos pero como se define los candidatos de la coalición ahí hay que armar una elección bueno en la que tendría que haber una organización con el apoyo del Estado de la justicia electoral etcétera creo en fin creo que podría ser será complicado y es lo que ellos buscan que sea complicado que sea difícil pero me parece que es un signo más de la debilidad ¿no? que ellos sienten este tipo de de maniobras que todos cuyas intenciones cuyas intenciones todos conocemos y ellos me parece que ni siquiera se encargan de disimular demasiado no sé cómo lo ven tal cual lo compartimos totalmente acá dice un cable de Infobae que gana consenso entre los gobernadores de suspender las PASO pero desconfían que el Ejecutivo impulse la medida porque también para el Ejecutivo esto es complicado porque se le empieza a revelar la tropa también claro aparte que se le revela la tropa se empieza a desguazar todo el andamieje porque ya están hablando de internas separadas de las nacionales y sabemos que en muchos lados vos sabés que como el PRODE te da la boleta el intendente y te dice mirá tomá te doy la boleta cortada o el gobernador votá local empato visitante me da lo mismo que lo votés a Del Caño como que lo votés a Espera a Miley o a uno al frente de todos o a Máximo Quis entonces eso es lo que ocurre pero bueno vos sabés que el peronismo es especialista en cambiar las normas y en este caso bueno el apotegma es impunidad de Cristina y hacia allá ya que vos mencionás al peronismo porque la constitución no establece ningún sistema electoral lo único que dice es esa simple pura ley de sufragio que es una frase bastante vaga ambigua que nunca se ha entendido que precisara ninguna forma de elección determinada y así hemos tenido muy distintas con lista completa lista incompleta con la ley de desempeña circunscripciones uninominales en 1904 y 1951 representación proporcional desde las constituyentes del 57 y las generales del 63 en fin hemos tenido distintos sistemas fíjate que el peronismo usa acá a veces se dice tenemos que ir a las circunscripciones uninominales porque de esa forma se conoce al candidato sí pero se corre el riesgo de una manipulación muy grande como la que hizo el peronismo en el 51 52 53 la ley subisa la ley subisa claro donde ahí el dibujo de la circunscripción lo que se llama en inglés el cherry man puede torcer la voluntad popular de hecho la representación minoritaria que era la tenía el radicalismo en esa época pasó del famoso bloque de los 44 a partir del año 46 ya en los años 50 era una representación angostísima y eso no era porque tenían menos votos era porque el sistema de circunscripción utilizado de una manera artera con un dibujo arbitrario de las circunscripciones daba como resultado que el peronismo obtenía mucho más y el radicalismo o la oposición mucho menos así que hay que tener mucho cuidado con las manipulaciones electorales y ellos tienen una larga experiencia ahora veo que en las provincias intentan algunos reflotar la ley de lema que es un sistema tan lamentable otra trampa otra trampa porque acá cuál es la trampa que uno vota es un sistema que combina la interna y la general uno vota a un candidato de su preferencia pero puede ser que ese voto termine en otro al que él no hubiera votado nunca y como ellos lo llenan de lemas y sublemas logran captar mucho más votos y para candidatos quien sabe que no los obtendrían estos ya los habían dejado ahora vuelven en fin claro es lo de siempre más de lo mismo más de lo mismo la gran regla la gran sí la gran lo otro todo es discutible pero las reglas electorales por ejemplo entre otras son las que deberían tener mayor permanencia son las grandes reglas de juego marcan la cancha dentro de eso jugamos el partido pero no puede ser que esté modificándose esa regla de acuerdo a cómo nos conviene en cada momento seguro bueno Osvaldo te agradecemos muchísimo te mandamos un abrazo y disfrutalo un poquito que te queda el recreo ahí bueno muchas gracias saludos un abrazo era Osvaldo Pérez San Martino charlando justamente de estos temas que tienen que ver con la eliminación de las PAS o la ley de lemas y ustedes bueno vamos a hablar un poquito con Tomás Gandini que justamente pertenece a la juventud ¿no? Juntos por el Cambio del PRO y está bueno saber qué es lo que piensan ustedes ¿no? de todo lo que está sucediendo en estos momentos en política yo creo que acá en Argentina hay un debate que también se está dando en el mundo no somos la excepción un debate entre la igualdad y la libertad los grupos los grupos la casta o la casta dirigente como a nosotros nos gusta llamarlos abogan por tener una sociedad igualitaria ¿por qué? quieren que todos seamos iguales para poder gobernarnos mejor ¿no? nosotros que nuestro partido el PRO cambiemos que tenemos como ideología la libertad utilizamos el Estado como herramienta para formarnos en la ciudadanía una ciudadanía activa que está activa en política que milita pero que se informa que se informa de las decisiones que toman los dirigentes que se informan del rumbo que quieren para su país pero estamos siempre luchando contra esa ideología ¿no? que tiene la oposición el kirchnerismo de querer a todos iguales de querer a todos que no sean capaces que no estén formados que no tengan esa capacidad para decidir ¿no? para tomar decisión ellos nada más con cubrir las necesidades superfluas las necesidades básicas de ese 50% que los votan ya se garantizan tener años y años de estar años y años en el poder dejando afuera a todo el resto la mayoría silenciosa si es que se quiere a nosotros al resto de la población esto de la falsa igualdad ¿no? no sé vos como lo ves Gastón me parece que el concepto que plantea Tomás es esclarecedor me parece que está muy bueno es muy loable el planteo que hace es porque se está hablando en términos de lo que es a nivel mundial me parece que la batalla cultural ya se ha expandido en términos mundiales en ese sentido se habla de lo que es la igualdad ¿no? como bueno uno escucha la igualdad la igualdad la igualdad que no hay igualdad somos distintos somos individuos hay una concepción en ese sentido que lo plantea Jorge el otro día también en esta charla que teníamos que hay que diferenciar la unidad o lo plantea por ahí en otro sentido pero parece que aplica esto también la unidad o la paridad en términos de la ley o en términos de cómo nos concebimos entre nosotros cómo nos relacionamos de la uniformidad yo creo que hay un concepto que busca no sé si vos lo ves así pero que busca uniformar que busca que haya como una cuestión de que se siga un orden yo en ese sentido creo que hoy en día nos tienden a vender mucho esta cuestión de hay mucho un juego muy perverso que se relaciona con esto que es la hegemonía y contra hegemonía ¿viste? yo me salgo de lo hegemónico yo rompo lo hegemónico en cualquier sentido yo me revoluciono y sabemos que cuando el único esfuerzo en vez de ser en ser libre en vez de ser como uno quiere ser está en ir contra una supuesta hegemonía lo único que se termina constituyendo es otra hegemonía paralela que termina haciendo de contrapeso lo que yo decía el otro día era que la unidad en primero hablar de la unidad en la diversidad que esto se relaciona con el concepto de unidad y uniformidad uniformidad es eliminar diferencias unidad es armonizar contradicciones uniformidad es generar la hegemonización del pensamiento y la palabra yo creo que hay que ser cuidadoso con el término igualdad porque nosotros siempre hemos dicho que todos los habitantes son iguales ante la ley hay que referirse a esa igualdad la igualdad de oportunidades o sea el Estado tiene que dar igualdad de oportunidades a través de la educación pública por ejemplo pero esa igualdad de oportunidades tiene que ser como una suerte de basamento de allí en adelante cada uno tiene que ser de acuerdo a las de acuerdo a los méritos que cada uno tenga porque muchas veces con el tema de la igualdad terminás igualando para abajo eliminás la posibilidad como yo lo comentaba el otro día de la movilidad social ascendente que esto fue lo que hizo rico este país la ley 1420 la famosa ley de educación de Julio Argentino Roca tan denostado por los revisionistas históricos y justamente como bien decís vos establecía precisamente una enseñanza libre obligatoria y gratuita luego nadie se va a oponer a que exista una universidad o universidades privadas pero el Estado tiene que concentrarse en eso porque si no se concentra en eso y empieza a generar por ejemplo lo vemos escandalosamente con la obra pública la obra pública fue siempre un motor de la economía nuestra porque atrás de la obra pública estaban los ingresos del Estado y en lugar de hacer las obras como nosotros lo que hicimos hacer en nuestro gobierno con las famosas PPP la participación pública-privada que es ser un facilitador de los negocios pero no ser alguien que te direcciona cómo tenés que hacer vos tu negocio y te lo direcciona y ahí aparecen los sobreprecios aparece el direccionamiento de la obra entonces yo creo que es bueno esto pero es bueno también señalar que uno no descree del Estado yo no quiero más Estado quiero más sociedad pero quiero un Estado que me sirva porque en el mundo hay dos modelos de los Estados que uno puede decir un Estado como el Estado americano que es un Estado con no pocos impuestos por cierto sino con bastantes impuestos pero bueno menos que nosotros pero dando servicios poco eficientes y después está el Estado europeo que es un poco lo que era el capitalismo renano en otra época que es el Estado que cobra muchos impuestos pero que da servicios muy eficientes nosotros cobramos muchos impuestos y damos servicios absolutamente entonces vos tenés que recurrir a la medicina privada tenés que recurrir a la educación privada y a la seguridad privada hasta ese extremo por eso es bueno y es bueno también de que nosotros nos enfoquemos y esto es lo que a veces por eso me gustaba me gusta hablar con ustedes porque es bueno que ustedes te jen de lado la rosca a mí no me gusta mucho hablar de esto de la casta política pero esto es un invento yo podría hablar de casta política casta gremial casta empresarial hay un libro muy bueno que escribió me acuerdo un funcionario que fue justamente de Martínez Dios que se llamaba la República Corporativa la Argentina está llena de corporaciones llena una de esas corporaciones es la corporación política la corporación política nace también a partir de la rosca que tanto a veces uno dice la rosca la rosca la rosca yo la vez pasada lo teníamos acá en el programa Nacho Torres y cuando yo Nacho Torres le expresaba obviamente que nunca fue muy simpático como decíamos con Osvaldo Pérez San Martino nunca me quedé en el resultado simpática las PASO pero por muchos motivos porque yo creo que pero Ignacio Torres Nacho me dijo si yo no hubiera sido por las PASO no hubiera llegado nunca ¿por qué? porque aún en partidos políticos que pretenden ser innovadores está siempre que en el momento de hacer la lista no a este no me lo pongas porque este es medio contestatario pero ¿vos qué querés tener? tipos que en lo contestatario en lo disruptivo de alguien está el crecimiento claro Tomás vos que hablaste poquito me gustaría que me dijeras cuáles son los intereses que tienen los jóvenes estamos viendo que por ejemplo en Europa el tema del medio ambiente o del cuidado del ambiente es un tema muy importante nosotros lamentablemente tenemos que ver cómo se come entonces las diferencias a veces en cuanto a las preocupaciones son distintas y que se come me gustaría que nos dijeras qué es lo que les preocupa a los jóvenes que lo digas vos y después que lo digas le pasas la palabra a tu amigo bueno como vos decís no dejamos de lado los tópicos que quizás se están tratando a nivel internacional como es el medio ambiente los derechos humanos entre otros pero bueno como dice Jorge también tenemos mucho la mirada en nuestro país a nivel nacional y los temas ahora que más le preocupan a los jóvenes jóvenes estudiantes tanto universidades públicas como privadas es el empleo la vivienda o sea los estudiantes no están pudiendo conseguir pasantías y si lo llegan a conseguir después de un proceso de 5 meses de entrevistas el salario máximo que les pueden llegar a pagar en una pasantía de 6 horas son 30 mil pesos 50 mil pesos si estamos hablando de una privada o una multinacional con eso no te alquilás ni medio metro cuadrado a qué capital tal cual entonces ¿qué hacen los estudiantes? se tienen que quedar en la casa de sus padres inclusive hasta después graduarse porque también está difícil conseguir un empleo y lo vemos todos los días no solo eso sino también que a los jóvenes no pueden preocuparse como vos decís con temas que quizás atienden al medio ambiente a los que están estudiando algo más profesional y optan por irse afuera optan por irse al extranjero a buscar mejores oportunidades que pelearla acá es una lástima la verdad que hayan sido tantos profesionales en ese punto te voy a hacer dos direcciones por un lado una es que en muchos casos cuando se van al exterior van en busca de una oportunidad pero lo que más buscan es estabilidad económica y seguridad ¿por qué? porque yo he estado en Europa en mayo en universidades y vos veías después que había muchos jóvenes que estaban haciendo pasantías gratis en Europa y trabajaban de camarero sobre todo en los servicios de gastronomía pero les alcanza les alcanza pero peor o sea pensar que un abogado un médico que acá se graduó y se estudió seis años ya sabe trabajar de lavaplatos a Europa la verdad es una lástima pensarlo así claro pero se van y me dicen una chica que estaba en el patio de la plaza mayor de Madrid que trabajaba de camarera me dice yo me voy estoy alejada del centro de Madrid para tener un valor locativo menor que en el centro de Madrid pero tengo la seguridad que 40, 50 minutos estoy en mi casa sin ningún tipo de inconveniente a la hora que sea a la hora que sea me dice yo a la mañana estoy cuatro horas antes de venir acá me dijo en un estudio de arquitectura cosa que no hubiera hecho nunca porque soy arquitecta pero trabajando gratis y le digo y a lo mejor en el país nuestro yo por ejemplo yo trabajé gratis de meritorio en tribunales yo no digo que eso se haga hoy yo digo que eso se haga hoy pero también hay que tener en cuenta cuando a mí me dicen las pasantías el otro día un amigo contra todos los pasantes me dijo los tuve que echar y sabes por qué porque me dijo me escribían llevar con B larga hay de todo hay de todo no, no, no pero te digo no, no, no el nivel que hoy tienen nuestros estudiantes en general la poca facilidad de palabra el poco manejo de los vocabularios no es el caso de ustedes que nos copan el programa en cualquier momento no, ya sé no es el caso de ustedes pero hay muchísimos chicos que te hablan chicos y te digo el deterioro educativo llega a todos lados hoy la gente prácticamente no lee no lee pero no te digo que no lee el diario no lee el diario por internet siquiera o sea mira y vos ves los graphs muchas veces hoy vi un graph que decía procesión procesión con SC lo vi en una en un en un graph si en uno de los graphs ahora Gastón a ustedes que les interesa porque son aclaremos que son de dos grupos distintos vos sos del grupo Sarmiento y vos Tomás de la juventud del pro de la juventud del pro en realidad cabe aclarar nosotros dentro de los grupos Sarmiento participamos dentro de la juventud del pro o sea formamos parte de la juventud del pro digamos la particularidad es que la juventud del pro va encontrando diferentes espacios que aportan diferentes características eso es lo maravilloso creo que en el partido vamos a coincidir Tomás o por ejemplo estás en las nuevas universidades y se hace un trabajo maravilloso nosotros por ahí de grupos Sarmiento dentro del pro aportamos la parte técnica la parte más intelectual de ideas entonces creo que lo lindo es eso que hay una diversidad de formas de contribuir la diversidad y contribución y que el laburo que están haciendo ellos es muy sustancioso en lo que es universidades y demás el laburo que estamos haciendo nosotros por lo menos creo que es muy digno y creo que está muy bueno no podría decir si es bueno o malo porque lo tiene que decir un tercero pero en lo personal estoy contento con lo que estamos haciendo y creo que en cuanto a lo que necesitamos y en cuanto a lo que entendemos los jóvenes como para ser concreto en ese punto yo creo que lo que necesitamos es dos cosas primero previsibilidad la previsibilidad como central poder proyectar a futuro saber que mañana nos vamos a levantar yo les doy un ejemplo claro yo volví la otra vez de un encuentro en la juventud y vuelvo con esto de lo de Cristina Kirchner que había pasado el intento de atentado vuelvo a mi casa y en el viaje me entero que al día siguiente no había clases yo tenía programada toda mi agenda de cursada tenía programadas preguntas para el profesor para estudiar para avanzar las cosas yo no sé previsibilidad sería uno de los temas y el otro porque tenemos que ir al corte y el otro punto que creo que es muy importante es la libertad de que yo sé que si yo me esfuerzo la situación de que yo sé que yo me esfuerzo depende de mí yo creo que es importante entender esto el kirchnerismo nos habla de que no que tal sector le saca le pone el esto el kirchnerismo no entiende que lo que nosotros necesitamos no es que alguien nos dé o que nos dé una mano sino que nos saquen las dos manos de encima yo creo que eso es lo que entiende el pro y lo que entiende Juntos por el Cambio la libertad que necesitamos libertad no necesitamos que alguien nos dé una mano los jóvenes necesitamos que nos saquen las dos de encima para poder demostrar lo que somos capaces nos vamos a una pausa justamente con eso que les saquen a los jóvenes las manos de encima 18.31 minutos vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en un FIS vamos a cuidarte en un FIS venís a encontrarte como prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perfora llantas para que no acumulen agua limpia floreros y bebederos recordá sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live 18.33 minutos y estamos acá ya en comunicación lo tenemos y lo estamos viendo al doctor Omar Yacine ¿qué tal? acá estamos con Jorge Enríquez lo tenemos también acá a Gastón Emens lo tenemos a Tomás Gandini ahí que te están viendo también te están saludando y bueno el doctor Yacine días atrás bueno con la presencia del doctor Jorge Enríquez estuvieron en lo que fue los 25 años que se cumplen del seclo que nos va a explicar este justamente Omar de qué se trata porque él fue director del seclo dependiendo del Ministerio de Trabajo bueno buenas tardes a todos desde acá veo la primera vez que veo una radio que se ve es una cosa increíble y veo cuatro jóvenes de acá gracias Omar cómo te quiero hola Omar cómo andás muy bueno Omar lo del otro día hoy estuve con el presidente con el presidente del colegio con Gil La Vedra que estaba muy contento estuvo estuvo disatando en el panel digamos Jorge tiene mucho que ver en todo esto de la justicia fue secretario de justicia de la ciudad y además conoce mucho del tema de acceso a la justicia y digamos el seclo y ahí voy al tema es parte del acceso a la justicia porque es un procedimiento gratuito administrativo que es obligatorio o sea en el ámbito de la justicia nacional o sea la capital federal no puede iniciarse un juicio laboral sin pasar por esta etapa conciliatoria previa obligatoria que es gratuita que es de bajos costos para el empleador y para el estado y que ha rendido muy buenos frutos en los últimos 25 años este desde que fue creado el primero de septiembre se cumplieron 25 años que empezó el funcionamiento que tiene digamos la virtud de que cada dos conflictos se soluciona uno esto es importantísimo y tengamos en cuenta que la litigiosidad laboral ha ido en aumento y sabemos muy bien que los tribunales tardan no sé ustedes si les habrán contado chicos cuando en alguna oportunidad que los juicios laborales antes se decía que tardaban dos años bueno ahora como mínimo tardan cinco un juicio laboral si se puede resolver esto de manera en donde las dos partes terminen de armar un acuerdo en el cual podamos decir de que esa va a ser la sentencia y hacerlo en un tiempo récord realmente es una manera de ayornarse y de ir por los tiempos que tenemos ahora y no un expediente muerto cinco años ante un juzgado ¿no Jorge? Nosotros como abogados litigantes lo sabemos lo sabemos hoy justamente en un almuerzo que tuvimos con Ricardo Gilavedra y en el club de Toro Oreso Ricardo justamente una de las preguntas que más recibía era el tema de la justicia laboral que incluso en muchos casos tardan hasta años simplemente para un proveído de prueba y esto bueno esto requiere de que cuando que la reforma a la justicia es necesaria hoy lo estábamos comentando ahí también porque la gente en un 85% descree de la justicia pero a este gobierno lo único que le preocupa es la reforma a la justicia de la corte de temas que no le importan a nadie claro de la criminal y correccional de Comodoro Pi y de la capital encima criminal y correccional federal de la ciudad de Buenos Aires ni siquiera los federales de otras partes del país sino la de acá donde están las causas de Cristina parece mentira que todo esté girando en relación a esta señora y justamente ahí se planteó la posibilidad de ampliar el número de conciliadores laborales que me parece que sería absolutamente necesario por esto que vos decís que lamentablemente solo existe en una única jurisdicción a nivel nacional pero en la ciudad Escaba en Mendoza y vos hoy tiraste unas cifras muy buenas el otro día que me gustaría que las repitieras en cuanto a costos y en cuanto a duración de procesos lo que significa el CECLO para la ciudad de Buenos Aires o sea digamos la tarea del CECLO es una tarea de conciliación la obligatoriedad consiste en presentarse a conciliar no quiere decir que está obligado a conciliar pero digamos en esa audiencia que hoy es virtual hay un conciliador laboral que es un abogado particular que tiene una licencia del Estado y que cobra sus honorarios solo si concilia y al empleador se sienta en una mesa en el ámbito de la confidencialidad puede ocurrir dos cosas que se concilie el conflicto o que si no termina la etapa y el trabajador puede iniciar la demanda ahora históricamente el CECLO solucionó aproximadamente 50.000 conflictos ha tenido 100.000 100.000 expedientes 200.000 expedientes en las épocas que también llevaban riesgo del trabajo pero históricamente ronda los 50.000 conflictos solucionados la justicia del trabajo también soluciona aproximadamente 50.000 conflictos por año digamos por supuesto soluciona digo o dicta sentencia o concilia también en tribunales 50.000 pero la diferencia está en que la justicia lo hace con 80 jueces de primera instancia 30 jueces de cámara 1.600 empleados diría 15.000 metros cuadrados de oficina gastando papel gastando luz gastando calefacción etcétera etcétera mil necesitarían el doble de jugados otra justicia del mismo tamaño de la que tenemos se dan cuenta cómo se puede achicar todo y ser eficiente y rápido exactamente digamos necesitaríamos 80 jueces más de primera instancia 30 jueces más de cámara 1.600 más empleados para que los tribunales y los juicios funcionen más o menos como están funcionando ahora que como ustedes bien dijeron funcionan los juicios son largos y digamos 5 años es un promedio tampoco es el máximo es el promedio exacto la pregunta de cara hacia adelante y ya con el balance que hemos hecho de estos 25 años del siglo hacia adelante vos aparte de la necesidad de ampliar el número de conciliadores laborales que otro tema más plantearías mira yo creo que el seclo en que su funcionamiento es la capital federal en realidad requiere el aumento de conciliadores porque fíjense una cosa los conciliadores que actualmente están trabajando vinieron de un único concurso que se hizo en el año 96 y que en un principio eran 180 conciliadores más los suplentes y eso se consumió todo con el tiempo digamos con renuncias con jubilaciones con fallecimientos a la cantidad de conciliadores que hay ahora que es algo así entre 100 y 120 a ver quizás hubo momentos donde era más necesario aumentar la cantidad yo lo que digo es que sería conveniente para el consumidor para el público en general que consume el sistema que haya más conciliadores no muchos más pero además hay que poner sobre relieve que no puede ser nunca un número clausus un número de gente que si hasta los jueces en determinada demás se retiran también hay que pasar lo mismo con los conciliadores así que habría que analizar nosotros habíamos llegado en nuestra gestión hacer un concurso o sea preparar el jurado preparar los temas y todo eso y después quedó la nada no se concluyó y la administración siguiente no lo continuó que la próxima administración si lo puedas hacer cuando juntos por el cambio esté en el gobierno así que Omar bueno si llego a estar yo voy a empujar vas a estar seguro que vas a estar seguro que vas a estar porque vas a tener un problema simplemente cuando alguien es eficiente en un lado enseguida te convocan para eso no 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 es que lo van a llamar para ahí y cuando me pasó a mí te lo digo con humildad cuando era secretario de justicia en la ciudad que me decían no vos estás bien acá vos te vas a quedar acá y la verdad que vos querés crecer porque llega un momento que ya o sea a vos te gustaría ser ministro el día de mañana obviamente y a ver digo viste a los chicos cuando juegan al fútbol que le preguntan qué te gustaría hacer y jugar en la selección obvio digamos si estamos en una carrera todos queremos no sé si ministro quiere ser no quiere subir un casillero ¿no? sí igualmente a ver esto no es un cliché uno uno tiene que estar donde donde sirva donde contribuya seguro yo siempre quise desde desde el seclo digamos que mi porción desde el mi ínfima porción de la gestión que me tocó a mí sea eficiente y digamos la verdad que estoy satisfecho y lo fue damos fe los laboralistas así que este porque perdóname una cosita más sí lo que sí queremos también es que esto sea general o sea que que vaya que haya muchos seclos entre comillas en las provincias porque es necesario también claro ya lo creo que sí nosotros logramos la provincia de Mendoza y bueno hay que ir por por el resto también que lo logren un abrazo gigante gracias Omar hasta luego bueno gracias a ustedes y un saludo a todo el público a los chicos que están ahí que no se vayan del país que hay mucho futuro hay que ser optimistas vamos por ahí bueno Omar Yacine hasta luego está con nosotros bueno estuvo con nosotras él fue justamente director del ciclo y la maravilloso de la eficiencia que tuvo justamente durante su gestión ¿no? esto fue importantísimo chicos para ir cerrando me gustaría que nos dijeran los dos qué se puede hacer qué podemos hacer quienes somos mayores o quienes tienen responsabilidades dirigentes para poder acompañarlos de una buena manera y empezamos con Tomás lo hacemos breve porque ya estamos en los minutos finales y tenemos otra nota sí María y creo que ¿qué necesitarían ustedes? a ver ¿qué necesitan? creo que lo principal es darnos el espacio no darnos el lugar porque algo que estamos viendo con todas las internas que se encuentran que observamos tanto en nuestro partido como en la oposición las trasladan hasta la juventud de esas internas y están tan ocupados peleándose por puestos que eventualmente van a terminar cerrando no nos dan lugar no le dan lugar ni a la juventud ni a otros espacios de militancia que importan yo tengo una creencia en ideología yo trabajo yo cumplo mi rol partidario sin importar quién esté arriba quién sea el presidente del PRO que es Patricia entonces a mí no se me va a trasladar la interna yo voy a trabajar para que en marzo cuando se termine definir las listas y sepamos quién va a ser nuestro candidato yo digo mira esto fue el trabajo que nosotros hicimos nosotros no nos importan las internas ni por qué se pegan ustedes si nos importa hacer trabajo así que eso que nos den el lugar para que sigamos y podamos trabajar hacia el partido gracias Tomás Gastón yo creo que el desafío más grande que tenemos es olvidarnos de las edades olvidarnos de las edades y pensar solamente una cosa hace 20 años hubo una persona o un ingeniero que se sintió disconforme con la realidad del país y tuvo el sueño de trabajar para hacerle más fácil la vida a la gente y nos convocó a todos ese sueño y convocó a otros dirigentes y nos formó en ese sueño y en ese deseo no nos tenemos que olvidar que el objetivo más grande más allá de las internas que para mí bien llevadas en riqueza más allá de todas esas ponderaciones nuestro objetivo tiene que ser sin importar las edades sin importar el origen pensar en los valores pensar en la formación y en que estamos acá para hacerle más fácil la vida a la gente si yo miro a alguien por la calle y hay algo que esa gente lo pueda hacer mejor lo puede vivir más fácil gracias a algo que pude colaborar para hacer mi misión está cumplida bueno es importantísimo que ustedes estén que sigan y que no se vayan del país es importante hacerlo nosotros ahora vamos a tener una comunicación con alguien que nos va a contar un poco cómo cómo está ustedes se acordarán chicos también que había un aeropuerto en el Palomar en el Palomar se acuerda que se viajaba con un montón de aviones de una manera maravillosa y que vino este gobierno que de repente cerró todo y estamos en comunicación con Martín Gianelli que es el impulsor del pedido de reapertura del aeropuerto del Palomar ¿no Jorge? ¿qué tal Martín? Jorge Enrique te habla acá estamos con dos jóvenes de la juventud de Juntos por el Cambio Tomás Gandini y Gastón Emens y queríamos hablar contigo porque yo me acuerdo que haber estado a fines del año pasado creo en un acto que hicimos con un proyecto de Cristian Ritondo apoyándolo por el tema de la reapertura del aeropuerto del Palomar que realmente fue muy doloroso cuando fue cerrado cuando terminaron con el tema del low cost todo para beneficiar a una empresa absolutamente deficitaria que nos cuesta a los argentinos más de 3 millones de dólares por mes perdón por día por día que nos cuesta eso a todos los argentinos y sin embargo porque hay un señor que parece tener más poder que el resto de los órganos del Estado se ha empecinado en esto y nosotros seguimos bregando por esto pero ahora me han comentado de que ese aeropuerto se está usando para viajes que hacen algunos funcionarios del gobierno ¿eso es así? ¿Qué tal José? Buenas tardes si es así yo soy vecino de Palomar del aeropuerto vivo a un kilómetro y medio 20 cuadras y se siguen escuchando ruidos de aviones avionetas vuelos privados no hace mucho acá voló el presidente Alberto Fernández cuando volvió a México con el avión de Messi que lo alquiló despegó desde Palomar y como te escuchaba decir recién fue un capricho no hay excusa no hay motivo para que esté cerrado Palomar y sobran para que vuelva a reabrir Palomar una de las causas una de las causas que daban ficticia totalmente falaz era que la contaminación acústica y yo hablé con vecinos de la zona que me dicen es una contaminación que no me afecta no me quita el sueño aparte de lo que somos de la zona crecimos con ruido de aviones la escuela 28 la escuela primaria a 500 metros de la base aérea años 90 los vuelos Mirage los aviones Mirage que hacían vuelos de práctica de combate pasaban poco más que tocando las casas y nadie nos molestaba y que vivimos en Palomar en Ciudad Jardín en Coronado en Urbignan crecimos con ruido de aviones es parte de Palomar parte de Morón de 3 de Febrero o sea que el ruido era algo normal aviones acá seguro como digo siempre que al que vive en Caminito le molesta el turista algo así absurdo sería no se entiende el cierre y como decías vos con aerolíneas unas leyes a medida de aerolíneas así toda pérdida hoy volar se volvió imposible yo además decimos si procede en turismo y eso hizo imposible volar carísimo es para muy poca gente volar hoy en día acá volabas por muy poca plata desde Palomar y después aparte tuvo un impacto negativo en la economía del propio municipio porque había generado un desarrollo importante con negocios que se que desaparecieron cuando se produjo el cierre del Palomar ¿no es cierto? cerró cerró Fortunata restaurante histórico de Palomar cuando cerró el aeropuerto cerró Fortunata comercios que habían contratado empleados los echaron porque se vieron que el flujo de gente diaria era mucho menos aumentó de vuelta la inseguridad porque menos movimiento de gente es menos seguridad y hoy pasás por Palomar eso es una ciudad fantasma parece claro las externalidades positivas que habían logrado ya se perdieron gracias se perdió todo se perdió todo una decisión tremenda el aeropuerto sigue funcionando eso era lo más triste de todo habían puesto como excusa que la pista era insegura que hacía falta inversión y muy insegura pero viaja el presidente o sigue habiendo vuelos todos los días claro acá estamos hace dos minutos se escuchó un avión acá ahora por ahí se alejó pero por ahí en cinco se escucha un avión pasar estábamos acá con dos jóvenes justamente del PRO de Juntos por el Cambio Martín y me gustaría que también intervinieran ustedes cómo ven estas cosas porque lo hizo otro gobierno justamente no se sigue en este gobierno aunque sea una cosa positiva esta locura que hay yo creo que esto da la pauta y que tal Martín cómo estás buenas tardes qué tal buenas tardes creo que esto da la pauta de lo que hablábamos antes que no se piensa en cómo le resolvemos la vida a la gente en este país no se está pensando en eso sino que hay un gobierno que piensa en cómo beneficiarse ellos mismos como una asociación cerrada entonces nuevamente esto y recién buscaba un dato porque Martín mencionaba una cifra de 3 mil millones de dólares por día 3 millones de dólares perdón por día que nos cuesta aerolíneas argentinas ustedes saben cuánto gastó el frente de todos en campaña el año pasado en las PASO 15 millones de pesos o sea hagamos el cálculo convertido a valor oficial está gastando alrededor de 30 campañas digamos 30 campañas electorales por día en una aerolínea ineficiente o sea ahí está el orden de magnitudes de la cuestión que estamos viviendo sí Martín no creo que le haya salido 15 millones y te agrego más si querés sí creo que 15 millones después no le salió la campaña al frente de todos no pero bueno lo que declararon sí Martín hace poco la vicepresidenta Cristina en una conferencia justificando esta pérdida le dijo bueno pues cuente lo que gana el hotelero el transportista y en parte es cierto ahora pensemos lo que dejaron de ganar porque se fueron compañías aéreas porque se van a tomar si una compañía te beneficia a la conectividad al flujo de dinero lo que estamos dejando de ganar puede ser simplemente volvados con aerolíneas a nivel local esto da cuenta de su ideología de destruir todo aquello que hizo el gobierno anterior no importa si estuvo bien o estuvo mal genera riqueza genera empleo no le importa la vida del argentino únicamente sus intereses lamentable fue Palomar como punta fue Palomar y después se vieron con las bandas tarifarias hoy una low cost ya no es una low cost con las bandas tarifarias con el DNU de bandas tarifarias de tarifas mínimas todo para sostener a un sindicato y al que esté contento viró realmente increíble y lo pagamos todo lamentablemente lo pagamos todo cerró Palomar se fueron 17 compañías aéreas en este gobierno puestos de trabajo que se perdieron todo el movimiento económico que traía y se lo justifica bueno se gana por otro lado de la línea y la que estamos perdiendo por todo esto que estamos haciendo nosotros claro, claro espero que en el 23 con el cambio de gobierno vuelva a operar Palomar y vuelvan las compañías aéreas y las low cost y todo vamos a poder viajar y a trabajar estamos en turismo es trabajo que ustedes viajen esta gente no lo entienda si el que viaja lo hace por placer y que hay gente que trabaja con el que viaja que somos los que estamos en turismo hace años y aun cuando la gente quiera viajar por placer está en todo su derecho de hacerlo no está mal es como decía hablábamos con una periodista de la Nación Florencia Donovan que es una excelente periodista besada en temas económicos que ella decía con el tema famoso de que no podían comprar los ojeros la soja si no era en el mercado negro la soja el dólar perdón el dólar si no era en el mercado negro y ellos en realidad necesitan el dólar justamente para comprar los insumos con los cuales en la próxima temporada en la próxima época de siembra van a tener claro a invertir pero además aunque lo quisieran gastar para ellos el problema de ellos cuando se bajaron las retenciones cuando se bajaron las retenciones el impacto que tuvo en muchas localidades de Santa Fe y me consta en Verano Tuerto por ejemplo el impacto que tuvo fue brutal en la economía diaria de esas ciudades por ejemplo la cantidad de 4x4 que se vendieron ahora si me dicen hay un mercado para 4x4 tienen todo el derecho de comprarlo que quieren que compre un Fiat Lada traído de Rusia para entrar en un campo si no entran 4x4 como entrar cuando no se mueve su piso en recoleta la señora más vale y además ellos se mueven en helicóptero nunca la vi tomando un colectivo todos entienden que tenemos recíproco que si no viene gente cuando tienen cómo llegar tampoco va si no sale no viene es viceversa el avión no viene llena y se va vacío si la Argentina no puede viajar y esos que vienen a Argentina traen dólares claro pero que también por medidas del gobierno que hay mercado paralelo está en un brete de gobierno por su cuestión ideológica que no puede salir hoy en día claro Martín pero bueno robemos que cambien el 23 o esperemos que sí tenemos toda la fe y la esperanza en eso sí vamos estamos en eso muchísimas gracias Martín muchísimas gracias Martín Gianelli con nosotros y bueno ya las últimos ya pueden hablar podés hablar con los chicos en estos últimos minutos nos quedan cuatro minutitos para justamente agradecerles por lo menos de mi parte después lo dejo a Jorge agradecerles que hayan estado acá nos encanta que estén han nutrido muchísimo el programa y lo han hecho nos han acompañado de una manera que realmente se los agradecemos un dinamismo le ha dado muchísimas gracias y bueno es una esperanza muy grande sobre todo una esperanza no como dijimos antes los jóvenes son el futuro son el presente me quedo con esa frase que tiré yo no sé con vos mismo me quedo con esa frase se celebra el mismo no me celebro no 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 porque surgió la conversación que a vos te chocó a no a raíz de la conversación del otro día en el local partidario de Carabobo 15 515 lo que yo digo es que cuando uno ve esto cuando uno ve los papelones que está haciendo Fernández en la Asamblea de Naciones Unidas hablando en un foro internacional donde si a mí hubieran dado esa posibilidad lo hubiera aprovechado al máximo y él se está dirigiendo una sola persona la que lo puso en la lista es tristísimo créanme que debe ser muy triste y eso es lo que hay que romper también en la política Raúl Alfonsín tenía una frase que decían sigan ideas no sigan hombres y eso es lo que hay que hacer carne obviamente que esas ideas necesitan plasmarse en un líder pero ese líder tiene que saber tiene que ser un líder que sepa cómo poder producir una coordinación entre todos los que participan de un ideario común y no ser un alguien que quiere imponer dictatorialmente como pasa con la directiva del Instituto Patria por eso te digo es importante que haya más gente que participe en política y que se sumen más pibes más pibes el espacio está abierto Jorge abre el espacio justamente para todos para todos los que quieran militar para todos los que quieran compartir una idea y trabajar por el bien común pues una sociedad en que no tenemos que mirar tampoco como si fuera como si fuera en Dios Santo ni a la juventud ni tampoco transformando una sociedad que sea de gente de gente anciana porque los ancianos muchas veces tienen mucho que aportar tenemos muchísimo que aportar imagínate que en Japón como se venera a la gente mayor por el tema de la sabiduría adquirida y lo que puede aprender de los jóvenes también escúchame yo muchas de las cosas que yo he aprendido las he aprendido ideas de mi viejo que murió hace 22 mi viejo va a ser ahora casi 50 46 años que murió y te digo de que ideas que decían en aquel momento que hoy se mantienen vigentes que el el karma de nuestro país el castigo que teníamos en nuestro país el tumor era la picardía criolla era la anomia era burlar permanentemente la ley eso te hacía piola te hacía rana como se decía en muchas épocas entonces eso es lo que hay que cortar anoten rana chicos eso es de otra época está buenísimo gracias por venir tienen 10 segundos cada uno gracias a ustedes por invitarnos es como vos decís Jorge somos jóvenes estamos estudiando y nos nutrimos de ustedes y de la ciudad y nosotros de ustedes gracias realmente por recibirnos por invitarnos por escucharnos y la misión es esta seguir viendo cómo hacemos a través de estos valores que siempre planteamos la libertad la democracia la república para hacerle más fácil la vida a la gente es eso la misión es hacerle más fácil la vida a la gente desde nuestro lugar gracias chicos Jorge nos despedimos feliz día de la primavera gracias y nos vamos hasta el próximo miércoles si Dios quiera a la hora 17 a las 5 de la tarde chau saluden a la cámara chicos chau bye